Hola, hola hermanos en Cristo que nos están viendo a través de esta pantalla Hoy día viernes, 3 de la tarde, la oración a la de la misericordia, la coronilla Con mi querida tía Rosita, un saludo tía Hola, hola querido hermano, desde aquí, esta oración bella que llegue hasta los oídos de nuestro Señor Jesucristo La queremos hacer con mucha fe, por las peticiones suyas y por las nuestras Y mi primo Anthony, un saludo Anthony Un saludo a ustedes, ustedes que nos siguen en las redes sociales Y yo, Jonás, Jonás Gómez Bien querido hermano, vamos a comenzar esta oración a la de la misericordia, la coronilla Pero antes, mi tía Rosa nos tiene una cita bíblica preparada Hoy quiero compartir con ustedes, querido hermano La cita de San Lucas Capítulo 17, versículo 11 Hoy quiero hacer más o menos un recordatorio A todas aquellas personas que le suplicamos y le pedimos a Dios Que nos sane Que nos quite cualquier enfermedad que tengamos Cuando estamos padeciendo de cualquier enfermedad Acudimos a Él, le pedimos de todo corazón Hoy quiero recordar A través de la palabra de Dios En San Lucas, capítulo 17, versículo 11 Nos dice Jesús De camino a Jerusalén Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea Y al entrar en un pueblo Le salieron al encuentro Diez leprosos Se detuvieron a cierta distancia Los leprosos Fueron aquella enfermedad que había en esos tiempos antes Incurables La lepra era interminable Era una enfermedad muy fuerte Y gritaban Jesús, maestro Ten compasión de nosotros Mire la fe que tenían aquellos leprosos Ante los ojos de Dios Solo le pidieron esto Jesús, maestro Ten compasión de nosotros Así quiero pedirles a ustedes Queridos hermanos Que a través de esta oración De la Divina Misericordia Que cada momento le estamos suplicando Y pidiendo misericordia a Dios Por cada uno de nosotros Así la hagan desde su casa Con mucha fe Y pidiendo misericordia De cualquier pecado De cualquier problema De cualquier enfermedad Sea cual sea La petición que ustedes quieran hacer Pero háganla con fe Y solamente esta palabra Es más que suficiente Jesús, maestro Ten compasión de nosotros Jesús les dijo Vayan y presentense A los sacerdotes Queridos hermanos Aquí Hoy nuestro Señor Jesucristo Nos recuerda Que nosotros Somos pecadores Somos débiles Que tenemos que acudir A nuestros sacerdotes A los embajadores Que dejó aquí en la tierra Para que ellos también Intercedan por nosotros Hagan oración por nosotros Para que ellos A través de la confesión Nos limpie Del pecado Que tengamos Porque tenemos pecados Que nos dañan Físicamente Y espiritualmente Y de allí Proceden muchas enfermedades Entonces Queridos hermanos Quiero pedirle De corazón Que también acudan Acudan Cuando estamos enfermos Y hacemos oración Acudan al sacerdote Para que Él A través Jesús A través de este ministro Que nos dejó aquí en la tierra Sean perdonado Nuestras faltas Mientras iban Quedaron sanos Miren Miren que hermosa Que hermosa Cita hoy Dios nos ha regalado Ellos tuvieron tanta fe Jesús los sana Jesús los sana Porque mientras Los leprosos Iban A donde el sacerdote O sea que no tuvieron Ni necesidad De llegar al sacerdote Mientras iban Quedaron sanos Uno de ellos Al verse sano Volvió de inmediato Alabando a Dios En alta voz Y se echó A los pies de Jesús Con el rostro En tierra Dándole las gracias Era un Sarama Samaritano Queridos hermanos También hoy Esta palabra hermosa Que hoy nos ha permitido Dios Que nos recuerda Que después que Dios Nos sana Que después que Dios Nos levanta De cualquier enfermedad De cualquier problema Que nos ayuda a salir De cualquier situación Difícil en nuestras vidas Tenemos que agradecerle A Dios Y eso es lo que Nosotros somos Hoy en día Malagradecidos Somos malagradecidos Cuando Dios Nos sana Cuando Dios Nos levanta Y cuando ya andamos bien Nos olvidamos de Dios No volvemos a ir A donde está Nuestro Dios Al templo A agradecerle De corazón Por esa sanación Que nos ha hecho En nuestras vidas Entonces Hoy Querido hermano Quería compartir Esta bella cita Para que cada uno Reflexionemos En nuestra casita Que cuando necesitamos De Dios Hagámoslo con fe Pero cuando Dios Nos lo concede También debemos Agradecer A Dios De todo corazón Bien Vamos a iniciar Esta oración A la deña misericordia La coronilla En el nombre Del Padre Del Padre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor mío Señor mío Y Dios mío Hoy quiero pedir A través de esta Bella oración Que tú nos has dejado Donde recordamos Tu pasión Y muerte Señor Que ha sido Un dolor Muy fuerte Queremos pedirte Misericordia Por todo el país Por el mundo entero Y por cada uno De nosotros Pero en especial Quiero pedir misericordia Por todos los enfermos Señor Misericordia De cada uno De ellos De los que sufren De los que están enfermos En este momento Señor mío Te lo pido De todo corazón Sánalo Señor Tú tienes poder Tú tienes poder Solo a nosotros Nos falta Un poquito de fe Como aquel granito De mostaza Solamente Esa fe Nos falta Cada uno Para que nuestro Señor Jesucristo Nos escuche Y nos ayude En estos momentos Nos colocamos En tus manos Señor Que se haga siempre Tu santa voluntad Te lo pido Padre eterno En nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos Al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar Vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma La divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por la pasión dolorosa De Jesús Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa De Jesús Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa De Jesús Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa De Jesús Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa De Jesús Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa De Jesús Ten misericordia De nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero por la pasión dolorosa de jesús ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en inspiración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Terminamos esta oración a la Edina Misericordia. La coronilla, queridos hermanos, ¿qué le invitamos los días? Viernes. Nos estén acompañando aquí, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. Bien, a las 3 de la tarde. Y las reflexiones con mi querida tía Ney. ¿Qué días? Todos los días. Para que no se pierdan ninguna. Bien, queridos hermanos, y que le den me gusta o que le den no me gusta. Pero hagan algo, así demostrado que han visto el video. Bien, queridos hermanos, ya hemos terminado el fin de esta hermosa coronilla. Los esperamos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, alzcan la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.